Bueno, estamos aquí en el borde entre Rumanía y Bulgaria. Me han parado este coche y ahora vamos a cruzarlo. Estamos aquí en la cámara de comercio porque como hacen exportación de pescado y todo eso, tienen unos restaurantes, me han dicho que nada era esperar 10 minutitos, pero desde luego mejor. Y como veis, no hay absolutamente nada aquí. Estamos en medio de la nada. Y bueno, vamos para adentro.